¿Pero negro? ¿Cómo estás? ¿Todavía bien? ¿Negro, negro? Sí, ¿a mí está? ¿Tienes que esperar? Él te pregunta. ¿Tú? ¿Cómo estás? No, tú preguntas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo? ¿Tú decides? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Más? ¿Más? ¿A scattered은 sombras? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Oh! Bien. ¿No? ¡Hop! Bien. ¡Hop! Ok, yo... ¡Otra chara! ¿Yo? ¡ConectBO! ¡Erik! Gracias.